El programa Adivina Quién Soy es una historia de amor de contrato protagonizado por One C.C. y One Yuan y se estrena este 22 de marzo. Encontrarte un oponente en el ajedrez de un destino, este es el concurso del amor. ¿Adivina quién guarde primero el anzuelo? One C.C. publicó en su Weibo. Está programado para este 22 de marzo, esta vez quiero recuperar todo lo que me pertenece. San Yuxi publicó en Weibo, mira el encanto del ojo eléctrico de Son Yao, conquista a la audiencia. Esta es la historia de Son Yao, que nunca pierde el ritmo al castigar a los malos chicos. Se encuentra con el falso príncipe del grupo Shin Tian, atrapados en una batalla al estilo Sim Smith. La chica corriente con ojos electrizantes y el mentiroso CEO comienzan su historia. Cuenta la leyenda que existe una persona que hace temblar a los chicos malos ricos, que nunca deja de hacerle sufrir las consecuencias de sus acciones. Dramas en filmación. El actor Shin Lei filmando su drama La General, con una armadura. El actor Shin Ji firmando su drama Fox Spirit Munchmaker, capítulo Wan Shuan, con un estilo exótico. Nuevas imágenes. Así también el actor Wuo Yun Shen filmando para este drama aquí, las imágenes. Dylan Wang filmando su nuevo drama Confesiones en la oscuridad, escenas con ropa moderna y jugando baloncesto. Al final se puede apreciar que estaría jugando con el director del drama. Victoria, Sonny y Dinjuksie filmando juntos su nuevo drama La Almohada en el río de la montaña. Este drama es en su última vida. Chu Yu escapó de un matrimonio otorgado por un edicto imperial para el bien de Wu Xu Shen y viajó miles de millas. Pero aún así terminó muriendo de una enfermedad en un país extranjero. Cuando renació a la edad de 15 años, Chu Yu estaba en camino de escapar del matrimonio. Dramas por filmar el drama de vestuario de Aiki Ayi, Las flores caen en la luna, dirigido por Li Yu Fen, sería protagonizado por San Li Ho y Tian Shi Wei. Este drama comenzaría a filmarse a finales de cunhue. Esta obra es adaptada de la novela de hadas, Las flores caen en la capital de la luna y las flores florecen en el mar. En la antigüedad, el dios Jin Tse era apreciado y reutilizado por el emperador de Ancien. Una vez refinó la piedra azul y le dio a Nu Wa, la emperatriz, para que se pudieran recoger todas las flores. La piedra de cinco colores parchó el cielo y la familia Xuanyuan derrotó a Ancien Yu en Chulu. El drama moderno de suspenso Gan Chie Shen Lin, adaptado de la novela del mismo nombre, sería protagonizado tentativamente por Chen Seyuan y Wan Zixi. Novedades de las celebridades Ban Bisú actualizó materiales con fotos y videos en su juego de su participación en el drama Burning Flames. Ako avanza con valentía, no te preocupes emperatriz Aelen, entonces ¿alguien puede regalarme una brújula? El viento y la arena son tan grandes. Acerca de Aelen. Sun Weilon actualizó su huevo mediante su estudio backstage volumen 8. El segundo es Sun Weilon, que tiene que ver con esto con Sun Weilon, acerca de su nueva imagen para un videojuego. Se lanzaron dos fondos de pantallas, que todos aquí son pocos más guapos que yo. Sun Weilon en la historia de manualidades de Glass Magazine. Paso de regalos. La invitada de esta edición Sun Weilon recibió las flores de sedas de Yan Shen de Li Haokun. También seleccionó una bolsita bellamente bordada para dársela a su propio, a su próximo amigo. Espera que el aroma de las flores y las plantas naturales puedan brindarle felicidad continua y buen humor. Esta bolsita de bordado que recibió de Li Haokun. Decora un pequeño sobre en tu cuerpo y entra en el capítulo de la primavera con la figura balanceándose. Además de los colores brillantes y hermosos, la fragancia ligera y persistente, Sun Ronan escuchó que la tradición popular usar una bolsí tiene un hermoso significado de oración por buena suerte. Quizá el próximo amigo tenga buena suerte y felicidad todos los días desde el momento en que lo reciba. Yan Mi actualizó nuevas fotos en Weibo con el mensaje Episodio 25. Hoy es más temprano que el sol sale del trabajo. Además, el estudio de la actriz publicó las siguientes fotos. El obstinado compañero de cuarto de Yan Li nunca lo dejará ir. Luego aprovecha la suave brisa para sacudirte. Algunos de los hermosos días primaverales de Yan Li. Chen Seiyuan y nuevas fotos en las filmaciones del programa de variedades Rubik o Chen Seiyuan Estaba en las filmaciones de este nuevo programa de variedades. Juli actualizó un Weibo para un evento de la marca Eviden. Chuyirán actualizó un Weibo mediante su estudio Chuyirán. El disco de movimiento de ladrillos de Xuanzhen está en línea. Chuyirán comenzando una nueva experiencia llena de energía para la semana. Dan Wei en la portada de la revista Leofi. Los pequeños fragmentos de vida de Dan Wei constituyen la llamada estrella, que puede no ser tan radiante, pero es igualmente preciosa y rara, en la portada de Moda para Leofi. Desde que Dan Wei se hizo conocido y reconocido por la audiencia del año pasado, Dan Wei ha apreciado su popularidad ganada con tanto esfuerzo mientras protege su propio mundo interior. En este mundo, él siempre ha sido el chico libre que puede deambular como quiera y cuando quiera. El estudio de Dan Wei publicó lo siguiente. Dan Wei tiene una escena en su corazón y él la representa con claridad. Esta es una carta desde el fondo de su corazón. Comentarios de los medios digitales acerca de esta portada del actor Dan Wei. Una hermosa apariencia del Dior Boy, Dan Wei aparece en la doble portada de la edición de Mars o de Fashion de Leo Oficial e interpreta la nueva serie de ropa masculina de Primavera y Verano 2024 de la marca. Después de cosechar mucho de la revista masculina, también abrió su primera revista femenina convencional. Tiene que ser Dan Wei. El sentido de la moda de Dan Wei, su poder expresivo es realmente fuerte. Quizá esta sea la plasticidad de un actor. Su actuación sincera, su cuidadosa interpretación y su pleno sentido de la moda hacen que la gente se detenga de las fracciones. Guapo, muy objetivo y estable. He estado inmerso en la belleza de Dan Wei y no puedo liberarme. Dylan Wan para el portal digital de Daily China. Dylan Wan habló sobre dramas nacionales que se van al extranjero. Recientemente, Dylan Wan aceptó una entrevista exclusiva con China Daily. Cuando se le preguntó si alguna vez había pensado que sus obras como Meteor Garden y Kanglan Yuan se volverían populares en el extranjero, e incluso se convertirían en un puente para los intercambios culturales, Dylan Wan respondió. Esto se debe a la fuerza de la patria y a la prosperidad de nuestra industria. Admitió que nunca pensó que sus obras se convertirían en un vínculo entre los intercambios fronteriz. No esperaba que fuera tan grande. Mi poder personal es limitado, pero haré todo lo posible para hacer bien mi trabajo y desempeñar muy bien mi papel. Creo que debo seguir mi propio camino y no convertirme en nadie. ¿Qué pasará si fracaso? Lo más importante es hacer lo mejor que puedo. Todo se reduce a la fuerza de la patria y la prosperidad. El estudio de Miles Way actualizó en Weibo, un blog del actor. Día del elenco. Fragmentos del equipo de Miles Way. Día de visitas. Una perspectiva exclusiva para registrar los momentos de trabajo de Miles Way. Hi, Fufan. El estudio de San Juanji actualizó en Weibo. San Juanji es superhablador. El lunes por la tarde recargaremos las pilas al atardecer. El lunes por la tarde recargaremos las pilas al atardecer.